Juan Román Riquelme piensa en el 2023 y ya tendría apuntado a tres refuerzos para incorporar Bienvenidos a un nuevo video del Crack Deportivo Noticias en donde repasamos la actualidad de Boca, de River y todo lo que ocurre en el mercado de pases Si te gusta nuestro contenido, suscribite al canal y activá la campanita de notificaciones para enterarte cada vez que hay un video nuevo Juan Román Riquelme piensa en el mercado de pases de fin de año y bajo esa premisa se mueve para incorporar jugadores para afrontar la Copa Libertadores del 2023 Es por eso que ya tendría apuntado a tres nombres Dos de ellos los cedió a préstamo para que sumen continuidad en el fútbol argentino y uno de ellos es Mateo Retegui, que está préstamo en Tigre y tiene contrato vigente hasta diciembre del 2023 Sin embargo, el Ceneice lo puede interrumpir a fin de año y Juan Román Riquelme ya tendría la decisión y lo incorporaría una vez más en el Ceneice en enero del 2023 Además, no vendría solo porque vendría acompañado de X Fernández Es otro de los jugadores que Juan Román Riquelme decidió dar a préstamo y a fin de año sería otro de los jugadores que volvería el Ceneice Sin embargo, eso no es todo porque el tercer nombre podría llegar desde el fútbol extranjero Se trata del paraguayo Ángel Romero que actualmente se encuentra en el Cruz Azul y tiene contrato vigente hasta diciembre del 2022 Riquelme lo incorporaría en enero del 2023 para la Copa Libertadores sin la necesidad de desembolsar dinero Si te gustó el video dale me gusta, compartilo con tus amigos y no te olvides de dejarnos abajo en los comentarios si te gustaría ver a estos tres jugadores con la camiseta de boca Esta información y mucha más en elcrackdeportivo.com.ar